Nuevo récord de incendios en la Amazonía brasileña para un mes de febrero. Se registraron casi 3.000 focos activos de fuego, un 67% más que el récord registrado previamente en febrero de 2007, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La cifra cuadruplica la cantidad de focos ignios de febrero del año pasado. Los expertos consideran que la cifra se debe al cambio climático y a la deforestación vinculada a la actividad agropecuaria. El estado de Roraima, que queda en el norte del país y alberga la Reserva Indígena Llanomami, concentra la mayor cantidad de incendios, con 2.000 focos activos. Como efecto del cambio climático, la Amazonía ha registrado eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, muchas veces empeorando los incendios. Una devastadora sequía azotó la Amazonía entre junio y noviembre del año pasado. Esto afectó a millones de personas en toda la cuenca amazónica, atizó enormes incendios forestales, redujo o hizo desaparecer las principales reservas de agua y causó estragos en la fauna. El gobierno del izquierdista Luis Inacio Lula da Silva también ha responsabilizado de los incendios a quienes buscan despejar el suelo y prepararlo para la agricultura o ganadería. Lula prometió acabar con la deforestación ilegal en Brasil para 2030. Gracias. 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 Gracias.